¡Socorro! Número de recluso 742, asignado al bloque 2. Llevamos 20 años intentando crear este diccionario y considero que el extraordinario y poco convencional señor Murray es la solución y nuestra salvación. Sería una tarea gigantesca e imposible. Hay una manera. Les pediremos que lean para buscar las palabras que queremos y que escriban la palabra en un papel junto con una cita que sirva para ilustrar esa palabra. Usted es el buen doctor. Es un gran honor conocerle. No creo lo que estoy viendo. Yo tampoco. Socios, palabra a palabra. Llevo toda mi vida preparándome para esto. Cree que estoy loco. Usted se siente amenazado. Solo necesito libros. Quería traerle esto. Acabamos de empezar. Maynor será eliminado de la lista de colaboradores. Usted puede quedarse. ¿Qué temes tanto? ¿Que un hombre malo se redima? Señor Churchill. Si usted cree que toda vida individual merece una oportunidad, por favor, escuche lo que quiero decir. Cuando leo, puedo salir volando montado en los libros. He ido al fin del mundo con las alas de las palabras. Estamos unidos. Hermanos. Un yankee y un escocés. Uno de Oxford, otro de Yale. Uno brillante. Otro loco. Sí, pero ¿quién es qué? Señor Murray, le observamos con preocupación. Observen y se asombrarán. 打算 a la próxima parte de acá del año. Leséis Sons. Los tiempos. Otro loco. Otro loco. Menospiello. Los tiempos. itos. Los tiempos.